Continuamos con los temas de antología De la giración de Juan Bolívar Crespo, esta tunantada Nací para amarte ¡Ay, Chutito! ¡Auginita! ¡Quiebra, quiebra! Nací para amarte Porque ya estás dentro de mi alma Porque ya estás dentro de mi pecho Cariño ¡Vamos, Chutito! ¡Quiebra, quiebra! Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuyo Tengo que amarte Porque ya estás dentro de mi alma Tengo que quererte Porque yo nací para ser tuyo Tengo que amarte Porque ya estás dentro de mi alma ¿Qué me importa el mundo? Si eres para mí lo que más quiero Si no me quisiera Ya no habrá razón en mi existencia Tú no me comprendes Eres el amor de mis amores Tú no me conoces Eres el amor que a mí me embarga Tú no me comprendes Eres el amor que a mí me embarga Eres el amor que a mí me embarga Todo el tiempo piensas Que Dios te hizo linda para amarte Tus labios, tus ojos Serán para mí toda mi vida Oh no Para todos los enamorados Enamorados de la vida, del amor Enamorados Con nuestra música Con nuestro folclor andino ¡Vamos! 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 Si tu cariño siempre fue sincero Mis promesas tienen que cumplirse Sigamos juntos el camino Al pie de la tumba termine ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos juntos el camino Al pie de la tumba termine ¡Vamos! Esa oación y las palmas para Mau Cuyubamba En su grandioso recital ¡Vamos! 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 ¡Vamos!